Bueno, empezamos con esta charla número 16, donde vamos a ver esto del control de redundancia cíclica. Otra vez nos basamos en este mismo estándar, el estándar 802.3 de la versión 2018, que es la última, y en el punto 329 de este estándar es donde nos lo presenta. Aquí yo lo llamo frame check sequence, que vamos a ver que lo que hace es control o chequeo de redundancia cíclica. En este punto fíjense que nos presenta esto, que se llama polinomio generador. No os asustéis, vamos despacio vais a ver que no es tan compleja la cosa. Pero bueno, nos habla de un polinomio, ven que dice x elevado a la 32 más x a la 26, a la 23, 22, 16, etc. Entonces esta es la metodología que utiliza Ethernet para hacer el control de errores. Utiliza esto que se llama control de redundancia cíclica. Un polinomio generador de grado 32, como estamos viendo acá, es porque tiene 32 bits. Entonces cuando nos presenta matemáticamente un polinomio binario de grado 32, x a la 26, a la 23, 22, lo que está diciendo es que se trata de un polinomio en binario tal cual lo están viendo acá. El grado x a la 32 vale 1, a la 31, a la 30, a la 29, a la 28, a la 27 valen 0, 0, 0, 0, 0 y x elevado a la 26 nuevamente vale 1. Esto mismo a la 25, 0, 24, 0, a la 23 vale 1, a la 22 vale 1, a la 16 vale 1, a la 12. Entonces hasta ahora, antes de que nos dé pánico y miedo todo esto, lo único que nos está diciendo hasta ahora es, mira, vamos a utilizar para el control de redundancia cíclica un polinomio de grado 32, porque acordaros que tal cual nos dice el esquema va a utilizar 4 bytes, entonces 4 por 8, 32, y este polinomio generador va a ser este que estáis viendo acá, x 32, 26, 23, 22, que hasta ahora, planteémoslo como que traducido en binario, es un polinomio, es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, es esto que está acá. Ampliando un poco lo que acabamos de ver, vamos a centrarnos en este recuadro, que es el tema de distancia Hamming. Esto es algo que se estudia mucho en una materia dentro de la carrera de ingeniería informática, que es teoría de la información. ¿Por qué me quiero detener en esto? Bueno, porque fíjense, la distancia Hamming es la diferencia entre una palabra de código válida y otra. Fíjense que si prestamos atención al ejemplo, que yo creo que es la forma más práctica, ¿no? Fíjense que si yo acá altero este 1 que está en azul y este 1 que está en azul, se transforma en un 0 y un 0, ese es el error, un 1 se altera por un 0, tengo distancia Hamming 2, es decir, he alterado 2 bits, ¿no? Si en este código que está acá altero el 1, el 4 y el 8, porque son un 2, un 3 y un 7, he alterado 3 bits, la distancia Hamming entre esta palabra y esta palabra es 3. Y en este caso, en alfanumérico, en el caso de la palabra tener a la palabra reces, vemos que se modificó la T, la N y la R, por la R, la S y la S, nuevamente la distancia Hamming es 3. Es decir, la diferencia entre un código binario, un código decimal o un código alfabético es la cantidad de posiciones que yo altero. ¿Por qué me detengo en esto? Bueno, porque en las redes Ethernet los errores, en la mayoría de las redes de telecomunicaciones, no son errores aislados de 1 bit, sino que suelen ser ráfagas, que alteran 2, 3, 4, 5, 10 bits, ¿no? En las redes Ethernet se caracterizan por la alta calidad de los cables, que estamos hablando de un error cada 10 a la menos 8 en las primeras redes Ethernet cableadas con categoría UTP, que lo vimos antes, ¿no? 10 a la menos 8 quiere decir que cada 100 millones de bits aparece un error. ¿Por qué? Porque es muy buena la calidad de la electrónica y del cable. No es lo mismo una señal radioeléctrica que viaja por el Ether a mil kilómetros de distancia donde tiene interferencia. Bueno, el cable está muy ajustado. Entonces, cuando se producen ráfagas, se suele suceder en 2, 3, 4, 5 bits, así, más o menos seguidos, ¿no? Entonces, todo el control de redundancia cíclica, el CRC, está pensado en errores de ráfagas. Y estas ráfagas en las redes Ethernet, que dijimos que tienen entre 64 y 1500 bytes de datos, están en una distancia Hamming las mayores, se presentan en distancia Hamming de 4, 5, es donde más frecuentemente se producen. Por eso, vamos a centrarnos, presento aquí este cuadro, que aunque parezca complicado, hay, fíjense que acá estamos hablando de distancia Hamming 2, 3, 4, 5, y acá estamos hablando de tamaños de trama, 64, 128, 512, 1K, 2K, fíjense que las redes Ethernet están centradas acá y el CRC32, que es lo que propone el estándar 802.3, tiene una altísima capacidad de detectar estas rafagas de errores de distancia Hamming 2, 3, 4, 5, ya si nos vamos a mayores distancias Hamming, pues el CRC32 es menos eficiente. Pero este cuadro, si le prestamos atención, es muy interesante, porque tenemos distancia Hamming 2, 3, 4, 5, y ahí la capacidad del CRC32 frente a otros códigos que aparecen acá, es muy potente para esta distancia Hamming. Bueno, el control de errores nació históricamente con técnicas que llaman BEC o FEC, Backward Error Correction o Forward Error Correction, es decir, corrección hacia atrás o corrección hacia adelante. ¿En qué se basa esto? Bueno, en meter más información para que cuando se reciba un código pueda autocorregirse sin tener que volver a pedirlo, que serían las técnicas Backward. Es decir, Backward detecta un error y tengo que llamarle y decirle mándame de vuelta esa información porque no puedo recuperarlo. En cambio, Forward, yo envío mucha información para que cuando se reciba eso pueda corregirse. Yo siempre pongo el ejemplo que en la guerra un submarino cuando está en el momento que transmite es el momento más vulnerable porque levanta la antena que es una boya que sale a superficie, transmite y esa información, ese momento, una boya en la vertical exacta donde está el submarino. Entonces no puede darse el lujo de transmitir y quedarse ahí porque a los minutos tiene un bombazo puesto ahí arriba. Entonces un submarino utiliza técnicas tremendamente Forward. Es decir, si tiene que enviar un mensaje, saca la boya, transmite el mensaje una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco, seis veces el mismo mensaje, recoge la boya y desaparece del lugar. ¿Por qué? Porque si en algún momento el mensaje 1, 2, 3 se recibe de forma corrupta, tiene cinco o seis veces el mismo mensaje, el receptor, para poder saber cuál es el bueno. Entonces es una técnica alevosamente Forward. En vez de transmitir una vez, tramito cinco. Pero bueno, las técnicas Forward siempre requieren meter mucha más información adicional de control para que desde el destino pueda ver dónde estaba ese error. Como las redes Ethernet son altamente confiables, acabamos de decir, de 10 a la menos 8, un error cada 100 millones, no se justifica meter información de más porque la probabilidad de un error es muy remota y si se produce es preferible que se reenvíen esos 1500 bytes una vez cada 100 millones. Entonces, ¿qué es las técnicas Backward? Bueno, las técnicas Backward, o sea, hacia atrás tengo que pedir que me reenvíen, hay técnicas de bit de paridad par o bit de paridad impar en general. ¿Qué quiere decir? Yo supongamos que quiero transmitir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits, agrego un bit acá que si es de paridad par, la suma de todo ello debe seguir manteniendo esto de forma par. Fíjense, acá lo mismo. Tengo un 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Si yo acá pusiera un 1, está mal porque estoy diciéndole que justamente no es par. Entonces, con el 0 mantengo toda la suma de forma par. Si este fuera un 1, pues entonces acá tendría que meter un 1 de bit de paridad par para poder 2, 4, 6, siga siendo un número par. En el caso de impar es estrictamente al revés. Yo tengo que lograr que la suma sea impar. Y en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, pondría un 0 para lograr que siga siendo la suma impar. Entonces, bit de paridad par o impar se dice de agregar, fíjense que acá tengo 7, el octavo, el octeto se completaría siendo que el último bit que envío es la suma de paridad par o impar de acuerdo al convenio que se tenga para hacer la suma. Entonces, si durante la transmisión este bit se altera, entonces en vez de ser un 0 es un 1, cuando la máquina destino detecta esto, suma 1 más 2, 3, 4, 5, acá hay algo que está mal. Pero no puede saber dónde está mal. Solo detecta el error. ¿Y qué haría? Lo pide, mira, reenvíame esta trama porque hay algo que llegó mal. Forward. Fíjense cómo es un ejemplo típico. No es una matriz cruzada. En este caso vamos a utilizar paridad par. ¿Qué quiere decir? Que va enviando cada una de estas tramas. 1, 2, 4, si es paridad par, acá colocaría un 0 y envío ese octeto completo. Los 7 primeros bits son de datos y este es octavo, es el de paridad. Envío la segunda trama o el segundo octeto. Acá tengo un 1, un 1, un 1. Acá también debería colocar un 0 para ver que esto está correcto. En esta, ven que tengo dos 1s, coloco un 0. En esta, tengo 1, 2, 3, 4, 5 1s. Entonces acá debería colocar un 1 para que la suma sea par. En esta otra línea, entonces voy mandando ese octeto, ese octeto, ese octeto. Y cada uno de los octetos tiene un último bit, que es el bit de paridad. Acá lo mismo, tengo 4, sería un 0. Acá lo mismo, tengo 4, sería un 0. Acá tengo 3, debería colocar un 1. Y después, en este caso, cada 7 tramas, cada 7 octetos, mandaría uno completo, que sería la suma de los 7 anteriores que envié. Entonces, ahora hago una suma vertical. 2 más 2, 4, acá colocaría un 0. 1, 2, 3, acá colocaría un 1. Ahora estoy haciendo por columna. Acá, 1 más 1 más 1, acá debería colocar un 1. Acá lo mismo, tengo 3 en esa columna, coloco un 1. En esta tengo 4, pues debo colocar un 0. En esta tengo 4, pues debo colocar un 0. En esta tengo 4, pues debo colocar un 0. Y en esta, es la suma de los controles de paridad. Que en esta tengo todos, tengo este que es un 1 y este que es un 1, pues debo colocar un 0 para que sea par. Y envío esta octava trama, este octavo octeto, que solo se corresponde a la suma de paridad de cada uno. Entonces, fíjense. Supongamos que se me alterara este bit que está acá. Entonces, acá se altera algo. Cuando la máquina destino recibe esta línea que está acá, sabe que esta línea que está acá hay algún error. Porque cuando hace la suma me da 5. Esto no es par. No hace nada. Sigue esperando a recibir el último byte. Y cuando recibe esto, este, en vez de ser un 0, va a ser un 1. Va a estar corrupto también. Entonces, ella va a saber que en esta línea tengo un error. Y cuando lo recibe, invoca que la columna que tiene el error es esta que está acá. Entonces, cuando hace la matriz cruzada entre esta línea que supo que hay un error, y este último byte que no le da la suma, detecta que el error está ocasionado aquí. Porque acá ven que me tendría que ser par. Entonces, sabe que en la confluencia entre esta columna y esta fila que está acá, está el error. Entonces, ahí puede autocorregir esto y decir, epa, esto, en vez de ser lo que recibí, tiene que ser un 0. Y esto, en vez de lo que recibí, sí o sí, tiene que ser un 1 para mantenerlo. Entonces, se autocorrige. Está en capacidad de, en esa cruz, saber dónde está el error. Insisto, no me detecto en técnicas fake, hay más, porque no es lo que utiliza Ethernet. Lo presenté acá solo para que se entienda lo que es backward y lo que es forward error o control. El control de redundancia cíclica no es más ni menos que ir pasando todo el encabezado de la trama en bloques de 32 bits por el polinomio generador ese que acabamos de ver. Lo voy a representar de forma decimal. Si yo tuviera que hacer una división de el número 14 decimal contra el 3, pues acá yo pondría un 4, hago 4 por 3, 12. Entonces, acá lo que hago es restar 12. Cuando hago esta resta, 4 menos 2 me queda 2, 1 menos 1 me queda 0. Quiere decir que yo tengo un dividendo que es 14, un divisor que es 3, un cociente que es este que está acá, el resultado que es 4, y un resto que es 2. Esto es lo que me interesa. Lo que se envía en la trama Ethernet, yo tengo un dividendo que es todo el campo de datos, yo tengo un divisor que es el CRC32, ese polinomio generador que acabamos de ver, tengo un cociente que no me importa, y tengo un resto, que en este caso es 2, y en el caso del CRC, ese es el valor de los 4 octetos que se va a inyectar en la trama final Ethernet. Es decir, el resto binario es lo que voy a inyectar en la trama. Y como el polinomio generador es 32, el CRC32, el resto jamás puede ser más grande que 32, porque si fuera más grande hago una nueva ronda de división hasta que el resto sí o sí es menor que el cociente siempre. El resto si fuera mayor vuelvo a dividir, nunca puede ser mayor que 32 bit. Entonces, yo hago la división binaria, 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 con el divisor, que es el CRC32, divido, 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 hasta que me queda un resto que es menor, que ya no lo puedo volver a dividir, es como este 2, ya no lo puedo volver a dividir, porque es más chico. Entonces, ese resto es lo que se inyecta al final de la trama Ethernet y es el valor que cuando el que lo recibe toma, no ese valor, sino que toma los datos, él ya tiene el polinomio general, vuelve a hacer la división y si el cociente que le da al destino es exactamente igual a los 32 bits que viajaron en esa trama, dice, ok, si no es igual es porque hubo alguna ráfaga de alguna distancia Hamming que generó un error. Entonces, pide la retransmisión. Vamos a hacer este mismo ejemplo, pero acá. Si yo quisiera transmitir 8 más 4 más 2 es 14, esto en binario sería 1, 1, 1, 1, 0. Si quiero dividirlo, tomo los dos primeros valores, 1 menos 1, acá me toca un 1, entonces 1 por 1, 1, 1, 1, 1, acá debería restar este 11 que está acá, 1, 1, hago la resta, 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 es 0, ahora lo que corresponde es bajar el 1 que está acá, 0, 1 dividido 11 no me sirve, esto vale 0, bajo el otro 0 que está acá, 10 es menor que 0, no puedo dividir, entonces fíjense que estamos haciendo lo mismo, bueno, esto es 0 también, entonces el valor de esta división es el cociente en decimales, acuérdense que pesa 1, este pesa 2 y este pesa 4, claro, es este 4 que está acá. El resto, este pesa 0, este pesa 2, claro, es el 2 que está acá. Entonces fíjense cómo hago exactamente la misma división binaria y esto es concretamente lo que haría, este sería nuestro polinomio generador, todo esto sería el campo de datos de la trama de internet, hago toda la división hasta que me queda un resto, este resto es literalmente lo que viajaría en esos 32 bits, en esos 4 tetos que vimos que tiene la trama Ethernet como CRC, sabemos sí o sí que este resto, que es el que viaja, tiene que ser menor de 32 bits porque si fuera mayor, insisto, lo vuelvo a dividir. Entonces bueno, así es como funciona esto del CRC 32, que es el control de redundancia cíclica, la técnica Backward que utiliza, la técnica Beck que utiliza las tramas Ethernet para el control de errores. El polinomio generador CRC 32, como vimos en la imagen anterior, es la forma más eficiente que tiene de detección, no corrección, sino detección de errores en una distancia Hamming de hasta 4 o 5 ráfagas de errores. Bueno, nos vemos en la charla 17, les sigo pidiendo por favor ayudarnos a colaborar con esta difusión gratuita que estamos haciendo con like, con difusión, con redes sociales, con comentarios, ayudarnos con esto para poder seguir manteniendo. Gracias, adiós, nos vemos.